Bienvenido y bienvenida a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aquí encontrarás toda la información necesaria para este proceso de matrícula 2023, que tiene dos fases, una online, que permitirá matricularte, y una segunda parte para formalizar tu ingreso a través de la entrega de la documentación en los plazos que la universidad lo indique. Para navegar en el sistema, usa el botón anterior para volver a atrás y siguiente para avanzar una vez que hayas completado los datos solicitados en cada paso. Recuerda, no uses los botones atrás y adelante del navegador. Completa o actualiza tu ficha del estudiante. En la pantalla se abrirá una hoja con tus antecedentes personales. Son los mismos que ingresaste cuando te inscribiste para rendir la prueba de acceso a la educación superior o PAES. Debes revisar que la información esté correcta, llenar y corregir o actualizar los antecedentes que hayan cambiado. Además, tendrás que cargar una fotografía reciente de tu rostro en formato digital. Esta foto pasará a ser tu imagen oficial al interior de la UCED porque será utilizada en tu credencial universitaria, registros académicos, Mi Portal UCED y Pase Escolar. Puedes usar la cámara de un celular, tablet, notebook o la webcam de un computador. Si has terminado de completar los datos, presiona el botón Siguiente para avanzar al próximo paso, Pagaré y Poder Especial. Cuando presiones el botón, la información quedará guardada. Rellena con tus datos y la de la persona que será tu co-deudor solidario y aval. Importante, los estudiantes que tengan preasignada la gratuidad quedarán liberados de esta obligación. Si eres un postulante menor de 18 años, el co-deudor solidario y aval deberá ser obligatoriamente tu padre, madre o tutor legal. Además, el co-deudor tiene que ser mayor de 18 y menor de 75 años. No puede tener deudas pendientes con la universidad y tiene que ser chileno o bien extranjero con residencia permanente en Chile. En el próximo paso, deberás confirmar los datos para el beneficio del sustentador del estudiante. El sustentador no podrá ser menor de 18 años ni mayor de 75 al momento de ingresarlo al formulario de declaración del sustentador. Es importante que el sustentador declarado corresponda a la persona que te financiará la carrera y también será la persona a quien autorizas a que la universidad entregue la información relativa a tu situación académica, de salud, económica, derivada de tu condición de estudiante, cuando así lo determine la universidad. Por lo anterior, se necesita su identificación completa. Considera que una vez se registre un sustentador, solo podrás modificarlo o cambiarlo ingresando al sitio web Admisión UC. Ahí encontrarás el detalle sobre cómo modificar los datos registrados anteriormente. Todos los puntulantes que ingresen a la UC tienen que pagar el derecho de matrícula, que es el mismo para todas las carreras. Es importante destacar que si tienes pre-asignada la gratuidad del Ministerio de Educación, no tendrás que pagar este derecho de matrícula. Se recomienda realizar el pago a través de Internet para que así tu matrícula quede inmediatamente confirmada. Para pagar el derecho de matrícula de forma online, deberás utilizar WebPay, pudiendo hacer cargo a las tarjetas de crédito bancarias, así como también con cargo a las tarjetas de débito de los bancos en convenio con esa entidad. En caso de que no puedas pagar por Internet en forma excepcional desde el guía de matrícula, podrás descargar un comprobante que te permitirá pagar presencialmente en cualquier de las instituciones en convenio. Si pagas en los convenios físicos, es obligatorio que, una vez efectuado el pago, empiece el comprobante pagado dentro de los días oficiales del primer periodo de matrícula y antes de las 13 horas del día 20 de enero al correo matrícula2023.cl para que tu matrícula quede confirmada. En caso de no recepcionar el comprobante de pago en el periodo señalado con timbre de Entidad en Convenio, entenderemos que no deseas confirmar tu matrícula y perderás tu vacante. En el paso que viene a continuación, deberás aceptar la Declaración de Principios de la Universidad y las normas reglamentarias que leíste al comienzo de este proceso. Este anexo contiene información sobre beneficios en la atención médica, el tratamiento de tus datos personales dentro de la universidad y otras normas internas que deberás conocer como estudiante. En la siguiente etapa de creación de tu cuenta UC, podrás crear tu cuenta personalizada. Una vez matriculado o matriculada, es muy importante que actives tu correo según las indicaciones que se entregarán. Este correo UC será tu canal oficial de comunicación entre la UC y tú, una vez ingresado a tu guía universitario. En la siguiente sección, podrás revisar la información que ingresaste y, si necesario, hacer los cambios que tú necesites. Dentro de los documentos a imprimir, podrás conocer el Código de Honor. El Código de Honor es un documento que explicita la convivencia a lo que aspiramos al interior de la comunidad universitaria, buscando fortalecer, entre otros valores, la honestidad. En este paso, es imprescindible que todos los documentos que tienen la indicación Descargar y Guardar, efectivamente los guardes en tu computador, ya que para formalizar tu ingreso, deberás subirlos a la plataforma de documentos. El Pagaré y Poder Especial deberás entregarlos físicamente en el Hall Universitario de Casa Central o del Campus San Joaquín. Si has completado todos los pasos anteriores y pagaste en línea o bien tienes la gratuidad preasignada, la confirmación de matrícula es automática. Así que, bienvenido y bienvenida a la UC. Muy importante, si completaste todos los pasos anteriores y seleccionaste la opción de pago físico en sucursales, es necesario que envíes tu comprobante del derecho de matrícula pagado durante el periodo oficial del primer llamado, antes de las 13 horas del día 20 de enero, al siguiente correo, matrícula2023.uc.cl. Solo de esta manera tu matrícula quedará confirmada. Durante los días posteriores deberás estar atento o atenta a tu correo UC para recibir información sobre las pruebas de diagnóstico, talleres y otras actividades de nivelación académica. Con estas herramientas, la universidad busca apoyarte con tus primeros cursos de tu vida universitaria. Si tienes dudas en tu proceso, puedes llamar al teléfono de la mesa de ayuda y también podrás consultarnos a través de las redes sociales de Admisión UC.